Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms para darle la bienvenida al nuevo personaje de Big Hero 6 y estoy hablando de Honey Lemon. Por acá les muestro cuando conseguí todos los requisitos para Honey Lemon y les cuento que no me resultó tan difícil a pesar de que pedían un montón de fichas. No me tardé tanto porque había un montón de personajes que nos ayudaban con esto y además en los cofres de bronce también me salieron varias fichas para este personaje. Por acá ya la tenemos pronta y le damos la bienvenida a nuestro parque, ahí llega, aparece con su bolso precioso que me encanta su estilo, bueno muy contenta saltando y explotó eso todo rosado y ahí nos dice, Giro has venido justo a tiempo, te va a encantar. Hola Honey Lemon, seguro que eso de lo que hablas es genial, pero tenemos una especie de... Te has lavado la cara esta mañana, ¿verdad? Necesito establecer la referencia para recopilar los datos. Da la bienvenida a una ingeniera química. Oh, qué boba, por supuesto que lo has hecho, deja que lo apunte. Y enseguida nos pide cumplir una misión, nos dice, vale, vale, ya sé que estamos con eso de nada de teléfonos, pero tenía que hacer una excepción para este proyecto. ¡Tachán! Es un analizador elemental móvil, tan solo tengo que apuntar con la cámara del móvil a algo como tú, por ejemplo. Espera, espera, espera un segundo. No te muevas, Giro. Si el sujeto habla durante el análisis, el sensor se lía. Ahora, sonríe. Di, nata, ácida. Envía a Honey y a Giro a probar el nuevo proyecto de Honey. Y esta misión nos demoraba cuatro horas. Bueno, así es como conseguíamos a Honey Lemon. Es el segundo personaje del evento que pude conseguir. Tengo muy pendiente, me quedan muy pocas gemas para conseguir a Gogo, canjearlas por 200 gemas, así que pronto va a estar esa bienvenida también. Y enseguida les voy a estar mostrando más misiones porque el fin de semana jugué bastante y pude avanzar en el evento. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!